En esta fecha tan importante, quiero enviar un afectuoso saludo a las trabajadoras y trabajadores de mi región, que son el eje importante para el desarrollo de nuestro país. Para ello, sigamos trabajando juntos con compromiso y cariño en los diferentes rubros productivos presentes en Valdivia y nuestra querida zona. Felicidades en su día.